Mientras el gobierno, el Poder Ejecutivo, se calla la boca e incluso en muchos casos, en el caso de las tomas, en el caso de los sindicalistas, a los que asusa también, es cómplice. Por eso estamos arriba de un polvorín parado con el gobierno repartiendo cerillos, repartiendo fósforos. Y lo hacemos lo que vos quieras, como siempre. Listo, listo. ¿Quedó claro? Nosotros fuimos lo que le prendimos fuego al sindicato. Aladio es este dirigente sindical camionero que no tiene nada que ver con Moyano. Moyano le ha intentado hacer cualquier cosa, pero se ve que es representativo o tiene manejo sindical. Maneja el sindicato de camioneros de Santa Fe y no quiere saber nada con Moyano. Dice, nosotros fuimos lo que les quemamos el sindicato y si vos bajás la moneda, si ponés la plata, nosotros lo liquidamos. Esto es de un nivel de gravedad que no se puede evitar investigar a fondo para que sepamos toda la verdad de todo esto. No sé cómo lo ven ustedes, Wolf. No, sí, mire, la semana pasada, tal cual decía Guillermo, en la Argentina no hubo un muerto por acciones políticas porque los delincuentes tuvieron mala puntería. A mí me tocó estar en el sur, yo estuve en Mascardi y vi cómo tirotearon en una propiedad tomada ahí la garita de gendarmería. Le prendieron fuego y la tirotearon. Y tuve de escuchar a los gendarmes diciéndome, recibimos órdenes del gobierno nacional, del poder ejecutivo de no intervenir. Después vimos cómo la barra brava de talleres desalojó a los tiros un piquete en la ruta. Sí, sin duda. Vimos, como decía Dietrich, como en una fábrica, un sindicato entre las trompadas, vimos cómo los chicos llevan la ley propia a un colegio con una jovencita de 16 años que pone un candado y dice, acá adentro la ley somos nosotros, con antecedentes de cuestiones que ya hubo en las tomas. Digo, ahí la ley no entra. Entonces, no somos todos lo mismo. El gobierno está ejerciendo el poder ejecutivo y tiene que hacerse cargo de garantizar la paz social a través del cumplimiento de la Constitución Nacional y de los articulados de los distintos códigos. Y repito, porque después le van a echar la culpa a usted, a Alfredo, a mí como oposición, a la justicia. En la Argentina, la semana pasada, no murió nadie porque los delincuentes no tuvieron buena puntería. O sea, mientras el gobierno, el poder ejecutivo, se calla la boca e incluso en muchos casos, en el caso de las tomas, en el caso de los sindicalistas, a los que asusa también, en el caso de... Sí, de los falsos mapuches. Yo me niego a adjetivarlos. Me niego, no me va a escuchar porque a mí cuando me vienen a tomar mi casa, no pregunto de qué religión es, de qué etnia es o qué camiseta tiene. El problema es el delito, no la es. Digo, con todo respeto, terminemos con adjetivarlo. Están tomando tierra. Y tomar tierra, vulnera la propiedad privada, pero además, cuando el Poder Ejecutivo le dice a las fuerzas de seguridad federales que dependen del Poder Ejecutivo, que no intervenga, es cómplice. Por eso estamos arriba de un polvorín parado con el gobierno repartiendo cerillos, repartiendo fósforos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!